Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy traemos, bueno más bien traigo un video de esta seriecilla que les había comentado hace tiempo de traer personajes de animes, series y ese tipo de cosas y pues hoy traigo este personaje que la verdad nunca vi su anime, es de Goblin Slayer los vi unos 4 o 5 capítulos y eso porque mis amigos cuando nos juntábamos íbamos comprarnos una hamburguesa o una pizza o algo y pues nos poníamos a ver anime y como típicos frikis y pues yo no, a mi no me gustaba porque no le veía tanto chiste que solo se tratara de matar Goblins o eso es lo que yo pienso, no se que tan profunda sea la historia y pues recordé que ahí había una elfa que era arquera que sería esta, creo que se llama, bueno no estoy seguro si se llama algo como, perdón en inglés, Hive, 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 Elf, Archer, Hive, Elf, Archer, algo así se llamaba no estoy seguro pero pues si ustedes han visto Goblin Slayer me podrían corregir en los comentarios y decirme si me la recomiendan ver o no y pues el set de ese trae las, estas son las piezas de armadura que traigo y las habilidades serían estas estaríamos usando arco como la, como ella lo usa en el anime y pues las piezas superpuestas nada más serían estas 4 que serían torce superpuesto termal, brazos superpuestos de cuero, cinturón superpuesto termal y las piernas superpuestas de cuero y unas orejadas wiverianas que las conseguimos, ah no recuerdo como se llama la misión, bueno ahorita se las pondré aquí escrito no recuerdo como se llama pero es de ir a agarrar unas, unas flores de nieve o heladas, algo así se llaman a ver nomás venimos por esto y nos vamos para la misión, así que nos vemos ahí cierto, olvidé comentarle que estábamos cazando pero miren de hecho aquí nos tiró el Draco al lado decidí cazar un Odogarón porque recuerdo que en lo, no se me acuerdo si era el último capítulo o algo así que estaban invadiendo y llegaban como tipos de laos y cosas así y por eso decidí escoger al, cazar al Odogarón así que vamos a levantarlo para allá y vamos a ablandarlo de una vez, no, que se volteó, ah se volteó la cámara a ver si alcanzó, no ya no alcanzó a hacerlo ya que con el arco se necesita hacer dos veces esto a ver aquí creo que sí y ustedes entonces si han visto, oh si alcanzó Goblin Slayer que me recomienden verlo porque mis amigos si les gustaba eso de ver Goblins acá, asesinos y que eran violadores aparte de todo no sé si le habrán hecho algo, algo al personaje esto que traigo usando porque les digo solo vi unos cinco o seis capítulos y eso fueron salteados de cuando nos juntamos así hacer algo así que no sé que pase con ella si ustedes me recomiendan verla por favor escribir ahí en la caja de comentarios sin spoilers por favor si es que lo, si lo llevo a ver a ver ya que se durmió vamos a, no, no me traje el manto este de impacto bueno lo aventamos otra vez aquí a la pared creo y este no va a durar tanto esta misión porque traigo este arco y si está medio OP oh se me acabó esto por hacer oh, 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 esquivamos ah y luego pues de hecho creo que hablando de Goblin Slayer pues ya si me interesa ustedes hacen que lo llegue a ver creo que este año, hola sale nueva temporada, por ahí estuve viendo, ahorita que estaba checando los datos del personaje para ver más o menos cómo hacerlo ahí estuve viendo las cosillas que iban a salir tal vez lo que siempre me intrigó es de que si al bueno no sé cómo se llama el tipo ese, creo que se llama bueno le dicen Goblin Slayer, no sé en realidad cómo se llama si se le llega a ver la cara, porque bueno les comento el último capítulo sí lo vi con mis amigos creo que se llega a quitar el casco pero pues no se le ve la cara se ve como de una perspectiva como si fuéramos él y pues todos se sorprenden, yo me imagino que debe estar guapo el tipo pero pues la verdad sí si no es otra de las cosas que me interesa tal vez si lo llegara a ver sería por eso para ver su rostro no sé si en el manga o novela ligera, lo que sea eso en la serie esa del Goblin se le haya visto la cara al tipo este eso es una de las cosas que sí me intrigó verle la cara al tipo oh pensé que era Anamiel el que venía es como cuando en su tiempo de niño nunca se preguntaban cómo sería la cara de Kakashi no sé, bueno Naruto lo dejé de ver casi después de cuando vencen a Madara porque no sé, de repente me dejó de gustar por todas las cosas que le metieron creo que Madara hubiera sido el excelente enemigo final y bueno lo dejé de ver no sé si después de eso se le haya visto la cara a Kakashi era otra de las cosas que me tenía acá siempre con la curiosidad de ver cómo era la cara de Kakashi no sé si hoy en día ya se le haya visto la cara la verdad apenas ahorita hablando de rostros ocultos me acordé de Kakashi no, no recuerdo qué otro personaje hay así que tenga su rostro oculto solo recuerdo al Kakashi y pues a este tipo el Goblin Slayer si ustedes, oh no pensé que ya se me había regresado en Marga si ustedes conocen alguno más pues podrían comentarlo acá en los comentarios no, ya se me juntaron todos aquí oh, se van a pelear bueno, aprovecho el bug y bueno, aprovecho el bug y por mientras tomo este otro sumo de poder iba a decir que les iba a pegar pero no tomo esto oh, ahí arrastró a que la vi en Marga no, y ahora me gritó creo que ya está por morirse, ¿no? no, va, todavía corriendo oh, llegó esto inútil no tengo ganas de matarte ahorita ya bastante te maté en el Generation a ti y a tu variante ah, es otra de las cosas que me gustaría traer al canal gameplays del Monster Hunter Generation Ultimate lo tengo ahí en el Switch y también lo tengo en el 3DS pero pues no tengo capturador por eso no podría traerse estoy ahorrando para comprar uno para en un futuro poder traer de diferentes juegos lo principal va a seguir siendo Monster Hunter en el canal pero también quise traerles otros juegos ya sea Monster Hunter el Double Cross que sería el Generation Ultimate y pues sí, varios juegos de Monster Hunter más que nada ay, este tipo que era se piensa morir yo pensé que no iba a durar tanto y creo que ya duró más de lo que pensaba lo veo corriendo bien y en el minimapa no sale que ya lleve calaverita a ver, vamos a tomar creo que si me hubiera tomado estas de las drogas estas demoníacas ya se hubiera muerto creo que se está comiendo un Dracolado o la carnita esa que siempre trae a ver, vamos a intentarlo estampar contra la pared no, está enojado es en serio que justo cuando me subo le da por enojarse ya se va a morir vamos a capturarlo como buen cazador de monstruos ese no me oitió como buen cazador de monstruos vamos a capturarlo no la caza de monstruos y así que aquí quedó la misión así termina capturando a este odogarón ébano y pues espero el video les haya gustado si es así dejar un like comentar que te pareció el video y si has visto Goblin Slayer y si me recomiendas verlo y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte para que sigas disfrutando de más contenido así y también si podrías compartir el video para que el canal sea más conocido y así ir creciendo ya que eso me ayudaría bastante y pues nos vemos en un próximo video adiós y Gracias por ver el video.